Avance Survivor México domingo 25 de abril amigos míos esto se ha descontrolado sin duda alguna un episodio que no te vas a querer perder y que no te puedes perder de verdad por nada del mundo porque esto ya se veía venir la verdad es que hablábamos anteriormente pues principalmente de que Sargent era una bomba de tiempo sus razones también tiene la verdad es que aquí me voy a tratar de mantener lo más neutral posible y debo decirles desde ahorita que todo está absolutamente mal todos mal no así lo voy a decir así de fácil y de simple pero vámonos por partes porque para el siguiente episodio que vamos a tener el siguiente duelo de inmunidad grupal no la verdad es que ya sabemos en la tribu de los halcones perdieron el primer duelo por lo cual Memo quedó sentenciado una sentencia que podría verse de diferentes puntos de vista la verdad yo creo que no fue para nada justa pero bueno amigos vamos ahorita al final resumimos lo de este episodio anterior porque en serio lo que se viene para el siguiente episodio va a estar bastante bastante bueno las cosas están bien candentes y es que vamos a tener este enfrentamiento capitán contra capitán por todo lo recolectado lo que han obtenido como beneficios y demás la verdad amigos es que es un duelo que ya hemos visto de contacto ya lo vimos también en la temporada anterior de Survivor si mal no recuerdo corríganme si estoy mal pero en esta ocasión vemos a un sargento que como lo habíamos dicho la verdad es que él es así es de sangre caliente frente a un Pablo que la verdad es que lo hemos visto muy tibio la verdad yo personalmente si está bien que tenga mucha serenidad y todo pero realmente creo que le está quedando muy grande ese pues papel de ser el líder de su tribu lo voy a decir de esta manera es mi opinión esto es de esa manera bastante personal amigos así es que la verdad hay que ver qué es lo que va a pasar porque en esta ocasión como lo dije tratando de mantenernos en medio sabemos a un sargento como es que es de sangre caliente lo había dicho la verdad es que también es un sargento que le gusta este tipo de juegos de contacto físico lo que yo veo que también aquí sucede es que hay manotazos pues sargento sabe meter mejor el cuerpo si lo quieren ver de alguna manera si lo podemos entender quizás así es cierto creo que hay un poco de rudeza innecesaria y Pablo pues con esa patada que da no se la da a él ahí es donde se calienta sargento rap la verdad yo creo que pues aquí tanto uno como otro no es un juego que se presta para este tipo de cosas así es la dinámica en survivor si polemizar al máximo creo que las cosas salen de control en un ratito se llevan al límite imagínense sin comer bien sin dormir bien o sea la verdad es que esto en cualquier momento puede explotar las emociones a todo lo que da y en esta ocasión vemos que ahí es el primer encontronazo no ahí se calientan la verdad es que yo veo que sargento mete más manotazos eso es lo que nos está mostrando el avance y que Pablo pues con esa patada es un recurso que tiene porque no se la tira a él la verdad es que es algo que si no rompe ninguna regla es muy válido que se caliente sargento rap o no sabemos que es de mecha corta lo de Pablo pues también ahí no se raja al menos lo vemos en el avance así es que ese primer enfrentamiento va a estar muy 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 intenso porque tenemos un sargento que en cualquier momento iba a explotar y a un Pablo que la verdad también yo creo que tiene toda esa presión ya de que ve como su equipo prácticamente se está desmoronando así es que hay que ver ahí que sucede pero por si faltara más polémica que vemos para el siguiente enfrentamiento que suponemos va a ser lo de inmunidad grupal la definitiva por decirlo de alguna manera pues vemos este pues enfrentamiento este dinámica donde están ellos prácticamente aferrados a un poste no ya lo vimos también en la temporada uno de survivor y madre mía en esa ocasión desató mucha polémica y ahorita las cosas simplemente se salen de control la verdad es que este duelo si vemos inclusive la temporada pasada creo que fue donde Isbo hasta lloró Isbo llorando así es que ahora no les extraño que también llega a ver lágrimas es algo que se presta mucho 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 para el golpe para el golpeteo para ese contacto cuerpo a cuerpo y vemos golpes por todos lados no vemos arañazos que si fue Pablo que no se que la verdad hay que ver hasta ese momento poner atención porque si las cosas están saliendo de control eso es completamente cierto hay golpes en todos lados no la verdad es que es lamentable lo que sucede porque ahí se llegan a calentar mucho esperemos todo quede ahí simplemente se ve que en un momento las cosas se salen de control y el pleito principal por decirlo de alguna manera lo que detona todo es Natalia contra Aranza no la verdad es que Natalia sabemos también hay mucha gente que le cae bien que le cae mal lo de Aranza pues que si se pasó con Bella que siempre estuvo ahí y ahora ya le ponen en su lugar son un montón de cosas yo aquí veo mal por ambas partes si se están calentando algo deberían de separarlas pero de otra manera no no separarlas y generar más violencia como es el caso que están separando están ahí interviniendo llega Paco empuja sargento o sea la verdad esto ya se va más allá amigos se va más allá en un ratito se calientan todas las cosas y la verdad es que esto se pudo haber evitado sí pero creo que era inevitable en un reality como ese era completamente inevitable la rivalidad que hay entre ambos equipos está máximo la verdad es que ni en la temporada pasada donde hubo cambio de equipos y todo llegamos a ver esa situación ahora veo unos equipos que prácticamente se odian amigos lo voy a decir así de esa manera parecer que no se caen nada bien se llevan y se traen chismes y eso la verdad está detonando una situación bastante pero bastante complicada amigos y pues vemos el caso de Aranza ya quejarse en el consejo tribal la verdad es que ahí las cosas se vuelven a calentar discusiones por todos lados no te puedes perder esto amigos hay que decirlo la siguiente eliminación se habla se dicen los rumores por ahí se anda filtrando información es lo único que voy a decir al respecto pues que otra vez quien se va no es bella así es que la verdad ya vimos que Memo quedó ahí sentenciado se hablaba que otra mujer es quien iba a salir pues vamos a ver qué pasa vamos a ver qué sucede por el momento los jaguares llevan la ventaja es simplemente ganar nuevamente en un enfrentamiento donde lo pueden hacer porque la verdad lo pueden hacer veo al equipo en estos momentos de jaguares a la tribu amarilla más fuertes anímicamente más fuertes físicamente un poco más motivados y veo unos halcones que están heridos no la verdad es que esto podría ser quizás un empujón anímico también pero yo no le auguro muy buenas cosas a la tribu verde imagínense lo que sería pues que ahora empezaran a salir este momento pues ya de la tribu verde no porque mientras estuvo bella lo habrá hecho bien lo habrá hecho mal le habrán juzgado se habrá criticado mucho yo fui de la gente que dijo realmente lo que hace con su tribu no es quizás lo mejor no es para nada justo que que solamente las eliminaciones sobreviva pero pues así fue su estrategia la supo jugar muy bien porque ahora ya no está ahora está con los jaguares y precisamente amigos ahí vamos a dejar ese avance porque lo que vimos en el episodio anterior realmente trajo cosas interesantes no lo de bella por denisha la verdad es que con todo el respeto del mundo pero fueron como que los elementos más débiles en su momento si lo externaron o no creo que ahí queda esta situación algo que ya se veía venir porque se buscaba este cambio lo cierto es que bella llegó muy bien a la tribu de los jaguares no hay que ver cuánto tiempo pues la consienten la papachan por decirlo de alguna manera porque cuando llegue a costarles puntos recordemos que la misma tribu amarilla dijo en algún momento por nosotros que se quede bella nos sigue pues jugando a nuestro favor casi casi ahora teniéndola en su equipo vamos a ver qué tanto llegan a pues a estar bien con ella de cierto punto por decirlo de alguna manera así es que amigos pues vimos la caída de los halcones enfrentamientos buenos enfrentamientos parejos un programa entretenido un programa muy divertido a final de cuentas lo de memo pues que fue el primer sentenciado a este duelo de la extinción la verdad es que en ese aspecto tú crees que fue justa su nominación su sentencia se te hizo a ti justa las palabras que él dijo también pues en algún momento llegaron a conmoverme mucho creo que realmente no tenía por qué disculparse o algo así yo lo veo de esa manera pero en fin amigos ustedes qué opinan ustedes qué piensan déjenmelo aquí abajo en la cajita de comentarios como lo dije un episodio que se viene que no te puedes perder por nada del mundo te lo puedes perder si hay alguna noticia si pasa otra situación déjame aquí abajo de qué te gustaría que hiciéramos videos de qué quieren platicar hablamos qué quieren que les cuente qué quieren que hagamos ya saben que este es su canal ustedes díganme y con gusto hacemos dinámicas lo que vengas bueno amigos gracias por haber llegado hasta el final de este video yo fui Mau esto es Proyecto TV y tú que me estás escuchando allá afuera tú si tú de verdad pásala muy pero muy bonito adiós